¿Qué tenemos? Tenemos el show del 24 ¡Uy! En Mayagüez, puñeta Es la primera vez que nos presentamos en Mayagüez Saliendo del banco Haciendo cosas de gente grande Porque Yo no quiero ser grande, pero tengo que ser Hoy es un día bastante Lleno de actividades, ese cabrón Tenía toda la intención de chocarme Porque hoy Puñeta Tengo que ir a buscar la medalla Y la La estola, ¿es qué se llama? No estoy seguro si eso Pero la medalla y la supuesta estola De la grabación, me voy a ir a recortar Y a la noche Tenemos ensayo, ¿tú estás ready? Yo estoy ready ¿Tú estás ready? ¿Tú estás seguro de estar ready? ¡Vamos allá! ¿Qué fue, mamita? Saliendo de una cicaladita con Malik Para acá está, para acá está No me he visto que tengo atrás No sé si me estoy grabando Pero me quitaron Ya se acabó Por ahora Las líneas azules Y nada Ahora mismo estoy de camino A ver Si de casualidad La gente de La gente de la medalla Diablo Está fucking abierta Deberían de estar abiertas Yo creo que están abiertas hasta las 6 Yo espero, Dios mío Porque qué carajo Si no Si no están Si no están abiertos Pues mañana estoy sin fucking medalla Y yo necesito la fucking medalla Fuck yeah, nigga Fuck yeah, motherfucker Yeah Muñeta Pensé que ya estaban cerrados Boom Mira qué cabrón Eh, no es la gran cosa en verdad Pero Vamos, ahí está cabrón Muñeta Es la que hay cabrón Para ahí está el dirty En la parte de atrás ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ensayar ¿Qué tenemos? Tenemos A ver, espérate O sea, ¿qué voy a hacer luego? ¿Qué va a pasar? Voy a hacer Voy a coger Y voy a cambiar Esto aquí Y como mi camisa es roja Vamos, voy a poner Las luces Estas son las luces que está cambiando Sí, mira que la puerta Y esta La puerta, la puerta Esto es de aquí Ah, esto es de aquí Ahora, ahora apunta ¿Para dónde está? Ah, ok, ahora Es ahora Es ahora Es que te ves cabrón Pues como iba diciendo Vamos a ensayar ¿Qué tenemos? Porque tenemos El show del 24 ¡Wiii! Es Mayagüez Puñeta Es la primera vez Que nos presentamos en Mayagüez La primera vez Vamos a ver Va a estar allí ¿Quién va a estar Además de nosotros? Allí va a estar All Might Va a estar John C El Adio LA El Dominion El Dominion, nega Vamos para allá Romperla, papi Estamos ready Vamos a romper ahí Puñeta Nos vamos a llevar Bailarinas Porque ¿Qué pasa con las bailarinas? Nada Que Todavía Yo quería ver esos cudos Ahí brincando Yo también Pero todavía A ver Cabrón, viste mis espejuelos nuevos Los tuve que sacar Porque rompí dos de mí Los que tenía Los rompí dos de mí Los lindos, cabrón Se ven Sí, pero No son los que quiero usar Para siempre, cabrón Voy a tener tres espejuelos ahora Unos para qué Y otros para Este es para Para cuando tenga Todas las prendas de oro Así Sin camisas Que quiero tenerle La berenjena grande Ok Y el otro es Para el diario vivir Pero diste tres Y el otro es Para el diario vivir Dos Llegamos Esto aquí es Fonava Music Aquí que vamos a ensayar Yo no sé Qué carajo En la caja de hacer Pero Este A ver cómo se me ven Estos espejuelitos De estos labores Estamos en el salón de ensayo Tengo como sueño, cabrón Con la rutina que yo estoy teniendo De levantarme A la Seguí pico a la mañana Verme a entrenar Para editar Para seguir A hacer las otras cosas Puñeta Volví a salvar a Team Boy Cabrón Si vamos a morir A salvar a Team Boy Si vamos a morir Pues con el estilo de vida Que estoy llevando Ya a esta hora Que son las Siete de la noche Estoy fucking Hecho una mierda El fucking 24 Venimos A romper Fucking Mayagües Puc... Yeah Salido del ensayo Ya tú sabes Ahora grande llegó Puc... Como estuvo eso cabrón Estuvo cabrón En verdad En verdad En verdad Tú sabes qué Mira Yo me hice un Buda aquí Porque Eso es como Paz Y no es como Como ¿Me dices tú un Buda? ¿A dónde carajo? Aquí Y esto aquí No lo tengo No lo tengo tatuado Porque Esto es para hombre Oíste La parte de aquí es para hombre Muy cabrón El ensayo del día de hoy Estuvo bueno Bueno Que chévere Familia Cubano 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 más cabrón De todo Puerto Rico Oye Si señor Hecho una boletara Oye 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 El like Si te gustó Comenta en la parte de abajo Tu parte favorita Súper importante Recuerda En la parte de abajo Están los links De Set Hair Project Malik Guevara El más duro Vayan y siganlo Para que se acicalen con él Remember that shit Más importante Recuerden que el 24 Eso es Este próximo jueves Estamos en Mayagüez En el Yellow Block Vamos a reventar eso allí Nosotros abrimos el show Así que llega tempranito Eso va a estar muy cabrón Gracias de nuevo Corillo Por ver mi vlog Recuerda suscribirte Y recuerda Meterle un fucking rodillazo A la campana Para que te lleguen Las notificaciones De mi vlogs diario Gracias Corillo Gracias Y nos vemos ¡Ajá! ¡Woohoo! ¡Yeah!